Era una linda, tipo padrina, la que se me ha perdido. Era una linda, tipo padrina, la que se me ha perdido. Poquito negro, cabello largo, la tijera negra. Poquito negro, cabello largo, la tijera negra. Más tabajito, te guarda la chica y con tres conmigo. Más tabajito, te guarda la chica y con tres conmigo. Quise seguirla, pero no pude, porque se me ha perdido. Quise seguirla, pero no pude, porque se me ha perdido. Quise seguirla, pero no pude. Quise seguirla, pero no pude. Quise seguirla, pero no pude. te das de fecha, el maquillado va a olvidar lo que te das de fecha. Música Música Música